En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. ¿Qué tal amigos y amigas de Zona Motor Televisión? En el programa de esta semana podrán saber qué marca ha lanzado al mercado una versión limitada de 600 unidades para su compacto deportivo. Además analizaremos la versión híbrida enchufable de la serie 3 de BMW, su berlina más popular. En unos minutos arranca aquí para todos ustedes los 45 minutos más interesantes del mundo del motor. Hoy en Zona Motor les hablaremos de la interpretación de un icono para el siglo XXI. Es inteligente, capaz y seguro para toda la familia. El nuevo Defender está pensado para los más aventureros y curiosos. Dinamismo, precisión, control y estilo italiano. Estas son las credenciales del nuevo Fiat 500 X Sport que en unos minutos conoceremos. Dedicado a clientes jóvenes y dinámicos con marcadas actitudes deportivas. Es la punta de lanza del renovado crossover italiano. Y en Zona Rally veremos el estreno triunfal de Cohete Suárez a bordo del Skoda Fabia R5 con el que ha sellado su primera victoria de la temporada, después de haber certificado su dominio en la séptima cita del Cera. También el exacampeón del mundo se impuso en Turquía y reactiva al máximo sus opciones al Mundial en un rally donde los C3 World Rally Car dominaron la prueba otomana. Con Ezapeka Lapi en segundo lugar. Todo esto y mucho más hoy aquí en Zona Motor Televisión. ¿Te lo vas a perder? El nuevo St. John Corando 2020 que debutó en el pasado Salón de Ginebra llega con dos opciones mecánicas. Una de gasolina y otra diésel. Versiones manuales y automáticas y con opción de tracción 4x4. El nacimiento del St. John Corando en el pasado Salón de Ginebra fue la cuarta generación de un modelo llamado a rivalizar con otros como el Seat Ateca, el Ford Kuga o el Peugeot 3008. Se trata de un salto de calidad que hace del vehículo más afín a las preferencias europeas, algo que no le va a impedir respetar una relación calidad-precio de altura que siempre resulta uno de los grandes argumentos de venta de la firma coreana. Su diseño se adecua a la línea estética mostrada por los últimos lanzamientos de St. John, sin renunciar por ello a esa imagen robusta que siempre ha sido seña de identidad. Destacan la nueva parrilla delantera, las ópticas tanto de esta zona como de la zaga, los marcados pasos de rueda, las llantas de 17 pulgadas de serie y las nervaduras de los laterales. Y todo ello en un SUV que mide 4,45 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,62 de alto. La batalla, de 2,67 metros, hace que el interior sea más espacioso que el del modelo saliente. El interior destaca porque incorpora por primera vez un cuadro de mandos digital, cuya pantalla es de 10,25 pulgadas. La que preside la consola central es algo más pequeña, de 8 pulgadas, y desde ella podremos manejar un sistema multimedia que es compatible con los protocolos Apple CarPlay y Android Auto. Por su parte, el maletero anuncia una capacidad de 555 litros, cifra que puede ascender hasta 1.248 si se abaten por completo los asientos de la fila trasera. El todocamino ofrece dos motores diferentes desde su lanzamiento, uno de ellos de gasolina y otro diésel, ambos sobrealimentados. El primero es el nuevo GDI de 1,5 litros, capaz de entregar una potencia de 163 caballos y un par máximo de 280 Nm, mientras que el de gasóleo, de 1,6 litros, tiene 136 caballos y 300 Nm de par máximo en las versiones de cambio manual. De serie, todos los St. John Corando 2020 disponen de un sistema de tracción delantera, aunque existe la opción de elegir una tracción total conectable. Las cajas de cambio disponibles son una manual de 6 velocidades y una automática. Los precios de la gama del nuevo St. John Corando empiezan por debajo de la barrera de los 20.000 euros, un coste muy interesante para un vehículo que ya aparece plenamente consolidado en nuestro exigente mercado y que se ha preparado a conciencia para destacar dentro de un segmento muy concurrido y avanzado. Comin' to terms with a broken heart, I guess that's sometimes good things fall apart. La familia del Fiat 500 se completará en octubre con la interesante versión Sport que destaca por añadir un paquete deportivo exterior que realza mucho su imagen. Se podrán adquirir con precios promocionados muy ajustados y con una dotación bastante completa en seguridad y confort. El 500X Sport añade paragolpes de diseño específico, detalles en color negro, llantas de aleación de diseño exclusivo, suspensión rebajada en 13 milímetros, colas de escape cromadas, luces diurnas de led, cristales sobretintados, alerón sobre el portón trasero, difusor inferior específico y logotipo Sport en aletas. El interior destaca por el ambiente en tonos oscuros y si el cliente lo desea podrá añadir un tapizado exclusivo, pedales de aluminio y alfombrillas específicas. También están disponibles el sistema U-Connect con pantalla táctil de 7 pulgadas, volante deportivo con costuras a contraste, ordenador de viaje y control de crucero. El nuevo tope de gama del Fiat 500X Sport está disponible con dos motores de gasolina, un 1.0 de 120 caballos y caja de cambios manual de 6 velocidades y un 1.3 de 150 caballos y cambio automático de doble embrague DCT de 6 velocidades. También hay disponible una versión diésel con un motor 1.6 litros de 120 caballos asociado a una caja de cambios automática. Por ahora no conocemos el precio exacto, pero en Fiat aseguran que rondará los 17.000 euros con promociones. Motor Arisa, concesionario oficial. El clientel de Renault presentó la quinta generación del icónico modelo de la marca en un acto celebrado en las instalaciones del Cebadal de Las Palmas de Gran Canaria con la presencia de un numeroso público y representantes de la marca a nivel nacional como José Luis Cabezuelo, delegado comercial, y Carlota Mendivil, responsable de marketing de Renault España, del que dicen es el mejor Clio. En Renault Motor Arisa, la clientela ha apostado de manera fiel por el Clio de forma estable a lo largo del tiempo, siempre poniendo el diseño a la cabeza de las razones de compra por encima del precio u otros criterios. Cuando Renault pensó en sacar el último lanzamiento de Renault Clio, tenía claro que lo que iba a marcar la diferencia iba a ser la tecnología, pero sobre todo lo que tenía claro es que no iba a ser el qué, sino el porqué de este nuevo lanzamiento, que son las personas. Es decir, el nuevo Renault Clio, la quinta generación, está pensada en el cliente de ayer y de hoy, esos que han confiado desde el año 1990 en el Clio. Para seguir cumpliendo con su tradición, el nuevo Clio llega con un diseño muy atractivo. El conjunto viene acompañado de un nutrido compendio de tecnologías innovadoras, pensadas para ser útiles al conductor y a los ocupantes. En el exterior hay algunos cambios, sobre todo el carenado que hay en la parte baja, que nos da más aerodinámica y también nos deja un menor consumo, pero sobre todo el interior, una gran pantalla táctil de casi 9,3 pulgadas y una cuadro digital con 10 pulgadas, todo a color, o sea que sobre todo calidad percibida es lo que van a notar más los clientes del nuevo Clio. Por su parte, Pedro Segura, asesor comercial, enumeró las principales novedades del exterior y de un interior conectado al mundo. Al acto asistió Geray Hidalgo, Mister España, después de haber podido disfrutar algunos días del vehículo francés. La sensación que tuve con este nuevo Renault Clio fue la de estar muy cómodo dentro del coche, en el interior, la verdad que es una pasada, porque puedes configurar y personalizar las luces con la nueva pantalla que parece un smartphone y la verdad que es muy cómodo, muy intuitivo y todo muy conectado. Otra característica histórica del Clio ha sido contar con la edad media más joven de su segmento, acumulando más de 15 millones de unidades comercializadas en todo el mundo, más de un millón de ellas en España. Finalmente, el nuevo utilitario se ha hecho también merecedor de las cinco estrellas Euron Cup, donde ha obtenido, además, la nota más alta en protección infantil. Tras 15 millones de ejemplares vendidos, Renault presenta un nuevo Clio, la quinta generación de su icono, un coche que tuvo su primera aparición en 1990. En el exterior adopta las sensuales formas de la generación anterior, gana en expresividad a la vez que conserva su elegante perfil. En la parte delantera, el capó incorpora nervaduras, ofreciendo así un aspecto esculpido. La calandra es más grande y el paragolpes delantero más marcado, con una rejilla muy expresiva que favorece una buena refrigeración del motor. Al igual que en la parte delantera, las luces traseras son más expresivas e incorporan una nueva firma luminosa en forma de C. La parte trasera luce, a su vez, líneas cromadas. En cuanto a dimensiones, el nuevo Clio es 14 milímetros más corto, pero gana habitabilidad. La altura de la carrocería baja hasta 30 milímetros y gana en aerodinamismo y deportividad. Las ruedas de 17 pulgadas mejoran la impresión dinámica del vehículo. Los detalles como la antena de tiburón, los faros 100% LED y la línea cromada alrededor de los cristales laterales contribuyen a la modernización del estilo exterior. Esta quinta generación incluye un interior completamente rediseñado, con nuevos materiales y la tecnología como una de las características destacadas. En concreto destaca lo que Renault denomina Smart Copit. Este puesto de conducción está diseñado en forma de ola y es más ergonómico. Incluye una pantalla multimedia de 9,3 pulgadas, como si de una tablet se tratase. Orientada hacia el conductor, ofrece mediante su nuevo diseño conectado AC Link, prestaciones multimedia de navegación y de infoentretenimiento. También el nuevo Clio integra por primera vez una pantalla digital en lugar de los tradicionales contadores analógicos del cuadro de instrumentos. Por su parte, la consola central incluye una palanca de velocidades. Puede personalizarse y está iluminada. Los asientos tienen una banqueta alargada, una forma más envolvente y un nuevo reposacabezas. Entre la extensa lista de equipamiento que estará disponible para esta nueva generación, podemos destacar el sistema de freno activo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, la cámara 360 grados y el asistente de tráfico y autopista que actúa en combinación con el control de crucero adaptativo con función de stop and go y el sistema de centrado en la vía, operativos incluso en situaciones de tráfico denso. En el aspecto mecánico, el nuevo Clio cuenta con un completo abanico de motorizaciones, todas ellas inéditas en su gama de gasolina y diésel, cuyas potencias cubren una amplia oferta desde 65 a 130 caballos. Estas motorizaciones están dotadas de las tecnologías punta que permiten cumplir con las últimas normas en vigor y ofrecen niveles de consumo y de emisiones entre los mejores del mercado. Como complemento y por primera vez en el grupo Renault, a partir de 2020, se propondrá una motorización híbrida denominada E-TEC. Con ello, se dispondrá de un total de nueve combinaciones motorización caja de velocidad para que cada uno pueda elegir la configuración que mejor se adapte a su uso. Con las motorizaciones 1.0, TCE y 1.3 TCE, desarrolladas por Renault, Nissan, Mitsubishi y la motorización E-TEC concebida por Renault, el nuevo Clio encarna a la perfección las sinergias que son el centro de la estrategia del grupo Renault y de sus socios de la alianza. ¡Gracias! 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 TV INVELO FUN This car is a bit of a manifesto of what we want Cupra to become and it's my opinion is one of the most spectacula show cars we have ever done in the history of our brand. ¡Suscríbete al canal! 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 más experiencia al volante, obtendrán los resultados más brillantes. El Project C se comercializará en ciertos mercados europeos a finales de año. El BMW 330e e-Performance en la versión híbrida enchufable del nuevo BMW Serie 3 es una berlina híbrida que nos propone una nueva dosis de potencia y de autonomía en modo totalmente eléctrico. Estéticamente, la única diferencia con respecto a las versiones convencionales se observa en el lateral izquierdo, más precisamente por encima del pasarruedas, donde se ubica el puerto de carga. En el interior, el cuadro de instrumentos digital cuenta con un diseño específico, con información gráfica del proceso de carga cuando el coche está enchufado, tiempo que falta para que la recarga se complete, autonomía eléctrica, amperaje utilizado. A esto se unen las funciones específicas Connected Drive, que facilitan la planificación de la carga de la batería en distintos puntos, o el asistente personal inteligente. La mecánica híbrida del BMW Serie 3, del BMW 330e e-Performance, pasa por un motor de combustión de cuatro cilindros y dos litros de cubicaje, que desarrolla una potencia de 184 caballos y que está asociado a un motor eléctrico de 113 caballos, para ofrecernos una potencia combinada de 252 caballos, con un par de 420 Nm, aunque puntualmente, con la función X-Trabus y, evidentemente, en detrimento de su eficiencia, puede alcanzar los 292 caballos durante 10 segundos. Esta mecánica se asocia a una caja de cambios automática de 8 velocidades, enviando toda la potencia al eje posterior, y sus baterías son de iones de litio, ofreciéndonos una autonomía según la normativa WLTP, cercana a los 60 kilómetros, unos 56. Su consumo combinado, según la normativa WLTP, es entre 1.4 y 1.8 litros 100 kilómetros. Hay que tener presente que, debido a la presencia de las baterías, la capacidad de carga de su maletero se ve reducida desde los 480 litros a los 375, aunque se espera que el próximo año BMW ofrezca también una motorización de la mano de una más práctica carrocería Touring, un BMW 330e familiar. El precio del BMW 330e Performance en España es de 53.700 euros, ofreciéndonos cinco niveles de acabados diferentes que se corresponden con los mismos acabados disponibles en el resto de la gama del BMW Serie 3, incluyendo los acabados deportivos M Sport y M Sport Individual. Además, cuenta con diferentes paquetes de equipamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras cuatro años del lanzamiento de la quinta generación del A4, la marca de los cuatro aros ha hecho una serie de modernizaciones para lograr que el sedán esté al día en términos de diseño, tecnología y desempeño. En el apartado estético, Audi ha optado por un diseño mucho más deportivo, con una nueva parrilla frontal y unas marcadas líneas laterales horizontales que le aportan un aspecto mucho más musculoso. Pero lo que realmente destaca del nuevo A4 es la adopción de un sistema microhíbrido, con el objetivo de reducir el consumo y aportar un extra de potencia. La nueva oferta está formada por seis motores turboalimentados con potencias que van desde los 136 a los 347 caballos. Cinco de las siete variantes disponibles contarán con tecnología Mile Hybrid, basada en un sistema eléctrico de 12 voltios que en un uso cotidiano permite reducir el gasto de combustible en hasta 0,3 litros cada 100 kilómetros. Excepto en el modelo de acceso de la gama TFSI, todos los A4 incorporan de serie una transmisión automática S-Tronic y Tiptronic de 7 y 8 velocidades respectivamente. La variante de acceso equipa el motor 35 TFSI de 150 caballos y estará disponible en pocos meses, al igual que el 40 TDI de 190 caballos con tracción delantera que vemos en pantalla. En el interior también predominan las líneas horizontales, con una gran pantalla digital de 10,1 pulgadas, que se convierte ahora en el núcleo central del manejo del vehículo situada en una consola central ligeramente inclinada hacia el conductor, como debe ser. Además, se ha sustituido el control rotatorio de la consola central por un feedback acústico muy en consonancia con los nuevos dispositivos digitales con control por voz. Entre las muchas funciones tecnológicas englobadas en los sistemas Audi Connect y Audi Connect Plus, destacan los servicios online, que entre otras funciones, incorpora ahora la información de semáforos, que permite al A4 recibir información del control central de semáforos para que el conductor pueda ajustar la velocidad para coincidir con la siguiente luz verde. Y si toca parar, el sistema calcula los segundos que faltan hasta que se apague la luz roja. La versión que vemos en pantalla tendrá un precio que rondará los 43.560 euros. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. De especialista 4x4 a todo terreno familiar, el nuevo Land Rover Defender recoge un legado con 71 años de historia y, como no podía ser de otra forma, se parece al original y mantiene también su espíritu funcional y sus recursos off-road, aunque con una interpretación más versátil, porque ahora permite afrontar viajes con el confort y prestaciones de un SUV y utilizarlo incluso como coche único para todo. El nuevo Defender estará disponible con dos longitudes de carrocería, la 110 y la 90. Esta última llegará al mercado a finales de 2020. La carrocería más corta tiene una configuración de hasta seis plazas y la larga ofrecerá la opción de cinco, seis o cinco más dos asientos. El Land Rover Defender del siglo XXI representa un diseño cuadrado y robusto que recuerda al del primer modelo, manteniendo las pequeñas ventanas alpinas en el techo, el portón trasero con bisagras laterales y la rueda de repuesto instalada en el exterior, que siempre ha caracterizado al modelo original. La personalidad minimalista del Defender original se conserva en el interior, donde los elementos estructurales y las sujeciones, que suelen estar ocultas, se dejan a la vista para aumentar la sensación de sencillez y funcionalidad. Una de las características innovadoras es el cambio de marchas en el salpicadero, que posibilita la instalación del asiento auxiliar central opcional en la parte delantera para crear una fila de tres asientos, como en los primeros modelos del Land Rover. La paleta mecánica del Land Rover Defender contempla cuatro motores, dos de gasolina 2.0, turbo de 300 caballos y un 3.0 turbo de 400 caballos. También habrá otros dos diésel, un 2.0 turbo de 200 y 240 caballos que aportan un gasto medio oficial desde 7,6 litros por cada 100 kilómetros. Y por su mayor potencia y eficiencia, mejoran las prestaciones y consumos y sientan las bases, junto con el nuevo chasis, para poder viajar con mayor desahogo. Todas las opciones incorporan una caja de cambios automática ZF de 8 velocidades, así como a un asistente de reductora para obtener marchas cortas, algo básico para remolcar o conducir en situaciones todoterreno que precisan su mayor control y fuerza. La suspensión neumática refuerza el confort y permite bajar la carrocería 2 centímetros para mejorar la estabilidad y subirla hasta 5 para superar obstáculos y potenciar los recursos fuera del asfalto. En este modo, el Land Rover Defender supera pendientes de 45 grados y puede badear cauces de agua de casi un metro de profundidad. El nuevo Defender llegará a España la próxima primavera con un precio que parte desde 54.800 euros. ¡Suscríbete! 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 Entra en escena el nuevo Mercedes AMG GLC 43 4Matic Coupé. La versión de corte y enfoque deportivo firmada por los chicos de Mercedes AMG que coronará la gama del nuevo Mercedes GLC Coupé, modelo que recientemente ha sido puesto al día con una relevante actualización. Se convierte ahora en un vehículo con mayor enfoque deportivo y, sobre todo, con unas prestaciones superiores. Con respecto a un GLC Coupé convencional, el nuevo Mercedes AMG GLC 43 4Matic Coupé incorpora diversos rasgos distintivos que permiten identificarlo rápidamente. No pasará desapercibido. Presenta la parrilla AMG con lamas verticales cromadas. La calandra está flanqueada por los faros LED de nuevo diseño y en los que se incluyen las luces para la circulación diurna. Otros detalles visuales son las entradas de aire frontales en color negro mate. A ello debemos sumar unas llantas de aleación de 19 pulgadas de diseño AMG. Opcionalmente se puede elegir entre 5 diseños de llantas cuyos tamaños van desde las 19 hasta las 21 pulgadas. En la saga veremos un sistema de escape con 4 salidas acompañado de un faldón trasero de gran tamaño y un generoso difusor. Dejando a un lado el exterior, si accedemos al interior del Mercedes AMG GLC 43 4Matic Coupé, nos encontramos con un habitáculo en el que se respira calidad y especialmente deportividad. Luce un tapizado en símil de cuero ártico microfibra dinámica negro con costuras en contraste. Hay nuevos tapizados para aumentar las opciones de personalización. También encontraremos un nuevo volante de Mercedes AMG e inserciones de aluminio. El equipamiento de serie es realmente completo, especialmente en materia de conectividad, seguridad y confort. Por ejemplo, cuenta con el sistema de infoentretenimiento M-Bucks de la marca compuesto de dos pantallas. Una de 12,3 pulgadas que es usada a modo de cuadro de instrumentos digital y otra pantalla de 10,25 pulgadas que es táctil y se utiliza para manejar el sistema multimedia. El selector de modos de conducción permite elegir entre cinco perfiles. Calzada resbaladiza, confort, sport, sport plus e individual. También cuenta con el sistema AMG Dynamics. Si echamos un vistazo bajo el capó del Mercedes AMG GLC 43 4MATIC Coupé, nos encontraremos con un motor de gasolina V6 3.0 Biturbo de 390 caballos y 520 N de par máximo que viene emparejado a una caja de cambios automática AMG de 9 velocidades y un sistema de tracción integral AMG Performance 4MATIC. El todocamino deportivo alemán es capaz de acelerar de 0 a 100 km hora en menos de 5 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! El asturiano José Antonio Cohete Suárez, copilotado por Alberto Iglesias, se impuso una vez más en el Rally Princesa de Asturias tras el abandono de sus principales competidores, cuyas salidas de carretera aprovechó Surayén Pernía para recortar distancias en la general. Cohete, que había terminado la jornada del viernes con 17 segundos de ventaja respecto a sus perseguidores, logró marcar en la del sábado el mejor tiempo en 5 de los 6 tramos disputados. El praviano, que venía de no competir desde el mes de mayo, demostró tener ritmo de carrera, aumentando la diferencia desde el principio con el segundo clasificado hasta ese momento. Un Iván Ares que, al igual que ocurrió con Pepe López, principal rival por el título de piloto gallego, se vio obligado a abandonar la prueba asturiana tras dañar su Hyundai i20 R5. Surayén Pernía, segundo clasificado por detrás del asturiano, aprovechó los fallos de sus rivales para colocarse segundo también en el Nacional de Asfalto. Por delante de Iván Ares, al que supera en 3 puntos, y con Pepe López a tiro tras quedarse el madrileño a 150 puntos. Por detrás, Joan Víñez finalizó en tercera posición y Roberto Blach finalmente se quedó a las puertas del podio. Por su parte, Chus Puras materializó su regreso al Cera con una novena posición general tras una infinidad de problemas que dio toda una demostración de talento a sus 56 años, logrando un scratch en el tramo final. Un gesto que puede servir de aviso a sus rivales de cara a su próxima aparición, el Rally Santander-Cantabria, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre. ¡Gracias! 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 Sebastián Oyer ha logrado la victoria en el Rally de Turquía, un décima cita puntuable del World Rally Car en este año 2019. El francés pone así fin a seis meses de sequía en los que por momentos parecía que se descolgaba de la lucha por el título. Esa Pekka Lappi terminó segundo en la prueba otomana, sumando el primer doblete de Citroën Racing desde la edición de 2015 del Rally de Argentina. Andreas Mikkelsen completó el podio. El noruego, que no tiene su lugar asegurado en el equipo la próxima temporada, aprieta en este final de año para demostrar su potencial. El piloto de M Sport, Timo Suninen, finalizó cuarto, con el mismo resultado que en 2018, pero esta vez fue mucho más rápido. El finlandés terminó a 1 minuto 35 segundos del ganador. Dani Sordo acabó en una meritoria quinta plaza, en una carrera en la que tuvo que recuperarse de una jornada de viernes muy complicada para él, cuando un pinchazo le hizo perder 47 segundos y más tarde tuvo problemas en el turbo de su Hyundai i20 World Rally Car. Fin de semana muy amargo para Toyota, que terminaba con el abandono del líder del Mundial, Otanak, y con una sexta y séptima posición de Yari Mati Latvala y Chris Miiki, que sabía poco en un momento crucial para puntuar de cara al campeonato de constructores. La próxima cita del calendario es el Rally de Gran Bretaña, del 3 al 6 de octubre. Con la victoria de Sebastián Hoyer nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por la atención prestada y sean felices.